Ahí viene su bicicleta, cargando a todos con letras, que hace pa' alegra a la gente, que hace pa' dar lo que tiene. Y la sonrisa que causa es un silencio, es un silencio. Ahí viene su bicicleta, llena el rincón de ciberes, que usa pa' hacer las canciones, que va bailando su muerte. Y su poema más previa es el que ofrece, es el que ofrece. Vamos, cachorro, presidente, votémoslo todos, vamos, cachorro, presidente, votémoslo todos, vamos, cachorro, presidente. Y su piñeta cancion de ser nos cantará, toda la noche, qué felicidad, hoy mismo Juan y las tracciones rolerán, el domingo a las ocho de la mañana. Vamos, cachorro, presidente, votémoslo todos, vamos, cachorro, presidente, votémoslo todos, vamos, cachorro, presidente. Volúco, presidente, votémoslo todos, vamos, cachorro, presidente, Ahí viene Cos por Bajada, juntando votos en nada, cristiano y ecologista, político y bonsallista, recolector de señales, de virgencina, de virgencina. ¡Gracias!